En esta tercera sección vamos a aprender sobre el transfer learning y en concreto en esta clase vamos a ver qué es el transfer learning, por qué es útil el transfer learning dentro del procesamiento del lenguaje natural y cómo se relacionan precisamente esta técnica con el procesamiento del lenguaje natural. El transfer learning es un enfoque del aprendizaje automático que consiste en aprovechar los conocimientos que ya ha obtenido un modelo para realizar una determinada tarea a través del entrenamiento y aprovechar estos conocimientos en una nueva tarea distinta, ¿de acuerdo? En lugar de entrenar un modelo de cero para cada tarea lo que hacemos es transferir y por eso el nombre los conocimientos previos de otro modelo para así poder aprovecharlos y reducir drásticamente la cantidad de datos y de tiempo necesario para entrenar. Imagina que decides apuntarte a clases de italiano. Las reglas gramaticales del italiano son muy similares a las del español por lo que ya va a haber una parte de ese conocimiento que no necesitas adquirir. Sin embargo si decidieras apuntarte a clases de japonés deberías aprender un alfabeto nuevo, una gramática nueva y una gran cantidad de cosas nuevas lo cual evidentemente llevaría más tiempo y más esfuerzo. Esta es la idea que está detrás del transfer learning. Aprovechemos cosas que un modelo ya ha aprendido en otro sitio para reducir sus necesidades de entrenamiento y datos. Un ejemplo muy clásico está dentro de la visión artificial por ejemplo en los modelos de reconocimiento de imágenes y objetos. A partir de dichos modelos muchas veces se han construido modelos por ejemplo para detectar tumores en radiografías. Es decir quizás no dispongamos de suficientes radiografías con tumores para entrenar un modelo desde cero pero podemos tomar un modelo que se ha diseñado para reconocer por ejemplo coches dentro de una carretera y después colocar unas capas por encima de esa red para adaptarlo a este nuevo problema. ¿De acuerdo? Esta es la idea que estaría detrás de este problema. El transfer learning ha supuesto un avance revolucionario para el procesamiento de lenguaje natural y algunas de las tareas mejoradas son el ajuste de modelos de lenguaje, la transferencia de representaciones de palabras o embeddings y las tareas de traducción automática. Las principales ventajas que está aportando son la reducción de costes en entrenamiento que mencionábamos, la mejora en el rendimiento con pocos datos ya que no siempre tendremos grandes cantidades de datos para afrontar un problema o las mejoras en la generalización. La reducción de costes de entrenamiento viene muy derivada de esta idea que hablábamos en las que como estamos aprovechando los conocimientos previos del modelo este ya no necesita tantas iteraciones y tantos datos para conseguir generar nuevas reglas ¿vale? Y es especialmente sustancial en el tema de los embeddings porque al fin y al cabo son modelos que como vimos requieren un gran procesamiento y una gran cantidad de datos y que podemos reaprovechar de forma sencilla. Además en ocasiones no vamos a disponer de recursos tanto datos como capacidad computacional para trabajar con enormes cantidades de datos por lo que no podremos entrenar grandes modelos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el transfer learning? aprovechar grandes modelos ya entrenados y con pocos datos ajustarlos. Pensemos por ejemplo si queremos modelizar algo como una catástrofe, cosas que ocurren muy poco a menudo. Será muy complejo entrenar un modelo solo con ese tipo de datos, pero sí que podemos tomar modelos pre-entrenados y enseñarles este tipo de casos para que aprendan a distinguir por ejemplo casos extremos o catastróficos. Usando un modelo pre-entrenado y adaptándolo a nuestros datos vamos a lograr resultados de mucha calidad porque una gran parte del conocimiento ya estará adquirida. Además al pre-entrenar en un conjunto de datos más general el modelo va a mejorar su capacidad de generalización. Por ejemplo si tenemos un modelo que busca clasificar mails tendrá mucha mejor capacidad de generalización si ha aprendido sobre otros tipos de textos, sobre artículos periodísticos, sobre artículos de la wikipedia, sobre libros. Al final lo que le enseñará es a distinguir muy bien las cosas que son esenciales en un mail y las cosas que no. En muchos casos además se han tomado modelos ya entrenados como BERT o como GPT y se han ajustado posteriormente para realizar tareas como por ejemplo la clasificación de textos. Y al final esto que es lo que permite? Pues permite esta transferencia de representaciones de palabras vale? Que es el empleo de embeddings pre-entrenados como los que hemos visto anteriormente MUSE, BERT o Word2Bake que es otro embedding bastante famoso que ya han aprendido una gran cantidad de relaciones semánticas y sintácticas y que se pueden mejorar sobre corpus específicos. Imaginemos que por ejemplo queremos entrenar un modelo que sea capaz de hacer extracción de información sobre artículos científicos de medicina pues quizás debamos partir de un embedding como los que hemos visto pero debamos hacer un entrenamiento específico sobre textos de medicina para que aprenda el vocabulario específico que no conoce hasta ahora. También son muy útiles en las tareas de traducción automática porque entre otras cosas si disponemos de un modelo de traducción entre dos idiomas podemos conectarlo con un tercero. Es decir si yo ya cuento con un modelo de traducción entre francés y inglés y uno entre inglés e italiano será muy fácil mediante transfer learning construir uno que traduzca de francés a italiano porque ya tengo digamos todo ese conocimiento adquirido y solo tengo que amalgamarlo. Un ejemplo concreto que últimamente está muy en boga son los modelos GPT los transformers generativos pre-entrenados que son conocidos por su capacidad para generar texto y capturar relaciones de manera coherente. Se pre-entrenan de manera no supervisada sobre cantidades masivas de datos y al final una vez pre-entrenados se toman como base para el desarrollo de distintas aplicaciones y funciones de inteligencia artificial. La aplicación más conocida probablemente para todos es ChatGPT que es un chatbot que se beneficia mediante el transfer learning de los modelos GPT y tiene un entrenamiento específico para la respuesta a consultas. Se utiliza en dos etapas en este caso el transfer learning. Por una parte el pre-entrenamiento de los modelos GPT y por otra parte su ajuste de parámetros. En el pre-entrenamiento el modelo se pre-entrena poniendo como tarea predecir la siguiente palabra en una secuencia de textos. Es decir el modelo va recibiendo secuencias de textos y tiene que adivinar cómo van a continuar. Esto lo que le permite es empezar a desarrollar conocimientos sobre cómo se relacionan las palabras entre ellas tanto en un sentido semántico como en un sentido sintáctico ya que no sólo tiene que entender que después de perro puede venir come sino que nunca puede venir comen o sea no sólo tiene que haber una parte de significado sobre nutrirse sino también una parte sintáctica sobre las reglas gramaticales ¿de acuerdo? Y entonces gracias a esto el modelo lo que aprende es a capturar patrones más complejos y una vez que tenemos el modelo y que ya ha aprendido esas relaciones semánticas y sintácticas lo que hacemos es darle un entrenamiento específico por ejemplo para análisis de sentimiento o en el caso de chat GPT para la respuesta de consulta en el que se entrena con un humano y se lee o con unos datos etiquetados y se comprueba que los resultados sean adecuados ¿de acuerdo? Con esto hemos llegado al final de esta clase en la que hemos visto lo que es el transfer learning, las ventajas que tiene el transfer learning a la hora de transferir este conocimiento de un modelo a otro, cómo se está aplicando un procesamiento de lenguaje natural sobre todo en el uso de embeddings en la reutilización de estos aprendizajes y su aplicación a otros campos como la clasificación el análisis de sentimiento etcétera y además hemos visto un ejemplo de transfer learning en los modelos GPT y su aplicación chat GPT. En la siguiente clase lo que veremos es cómo podemos adaptar un modelo para su uso con transfer learning